Gracias. La magnitud es la cantidad de energía que libera un terremoto. La intensidad es el reflejo de ese terremoto en la superficie, es decir, el desastre. O dicho de otra manera, un terremoto de baja magnitud puede tener mucha intensidad si ocurre en una ciudad. Pero si ocurre en un desierto de Sáhara, es prácticamente... En este mapa, lo habéis visto aquí, desde la película derecha, veis un poco de la ciudad de terremotos. Es donde están obstruidos. Porque los terremotos no ocurren de forma arbitraria en cualquier punto de la Tierra, de la corteza terrestre. La ocurre, en sitios muy concretos, obedece a muchas peculiaridades. Entonces, también os voy a ver un poco el contexto del terremoto del Shua, por qué ocurre y por qué ocurre con esa magnitud. En este primer dibujo, quiero reflejarme un poco cómo la corteza terrestre no es una cosa continua, sino que está dividida en partes. Es lo que los geólogos llamamos placas. La tierra está dividida en placas, que no están tierras. Estas placas se mueven unas contra otras, formando zonas de rozamiento, zonas de empuje, zonas de cordillera. Ahí es donde se están validando los esfuerzos suficientes para que haya terremotos. Es decir, no ocurre en cualquier punto. Ya sabemos dónde pueden ocurrir los terremotos, que es las zonas asociadas a estas líneas que tengo aquí dibujadas en el globo ferraje. Y en este dibujo tan espantoso, por ejemplo, está aquí abajo. Desde la distancia, no la distinguí, pero este es el estrecho de Gibraltar y debajo está África. Esta zona amarilla que hay por aquí es una zona geográfica situada al suroeste del Cabo de San Vicente, en Portugal. Ahí en el Cabo de San Vicente, en esta zona, hay una peculiaridad geológica muy singular. Y es que la corteza oceánica del Atlántico está empezando a abrir una gran herida debajo de Iberia, debajo de la placa ibérica. Es una zona de perturbación máxima y es donde se originó el terremoto de Gibraltar. Estamos hablando de que Joria está a más de 700 kilómetros del epicentro del terremoto de Lisboa. Bueno, entonces ya sabemos lo que es el terremoto, sabemos el origen del terremoto de Linguá, que está la catedral. Y bueno, en el Cabo de San Vicente, os he puesto algunos datos del terremoto de Lisboa. Como todos sabéis, el 1 de noviembre, aproximadamente a las 10 y cuarto de la mañana, lo espectacular de este terremoto es que duró casi dos minutos. Normalmente los terremotos duran un segundo, de ahí su poder destructivo y de ahí su intensidad. El descalabro que generó en las superficies. El epicentro, como os he contado, está en esa zona circular que hemos dibujado en el Cabo de San Vicente. La profundidad donde se originó la rotura está aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros. No es una cosa superficial, son roturas muy profundas en las costezas, correctamente. La intensidad que se detectó en el sur de Portugal, en el octavo, estuvo en valores de 11-12, mientras que la intensidad que se registró al tiempo ya se estima que fue del orden de 6, es decir, aproximadamente la mitad de lo que estaba ocurriendo en el arreglado. Fue de tal magnitud el terremoto que se registraron vibraciones en las cortezas terrestres de aproximadamente 10 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, hubo simbógrafos en Noruega que detectaron la vibración del terremoto. Una vibración muy importante. La magnitud que tuvo fue de 8,5 en la escala de Richter. Seguimos lo comentamos antes. Cuando en la televisión dice que ha tenido un terremoto de escala 8 o de escala 9, no quiere decir que el de 9 sea ligeramente mayor al de 8, que es una escala logarítmica. Es 33 veces superior en energía. Cuando cambiamos del 5 al 6, o del 6 al 7, significa que son 33 veces más de energía que se liberó. Bueno, ya por último, la energía que liberó el terremoto de Lisboa, traducido a quinotones, que es lo que se piden las bombas, aproximadamente, la energía que liberó el terremoto aquí la se apuntó aproximadamente a un millón de bombas del tipo de Hiroshima y Nagasaki. Imaginaos la cantidad de energía que se desarrolló en esta zona. En esta esquema, para ir terminando ya, he dibujado como la catedral debajo tiene unos materiales que son gravas, después ardilla y después roja, y en el brazo se lo hace muy bien, pero estos materiales los apoya la catedral, al no ser muy consolidados, la perturbación de los terremotos mayores. Hay mayor vibración. A raíz de este terremoto, hubo, por supuesto, muchos desperfectos en la catedral, que yo no voy a estar ahora aplicando los desperfectos arquitectónicos, sino aquellos que se debieron al terreno. Esta catedral está asentada en unos materiales que no están consolidados, son gravas y debajo hay antillas. Eso en un terremoto genera mucha perturbación. A su vez, está relativamente cerca de un talud. Pues el terremoto en cuestión, por un lado, hizo que la catedral girara hacia aquella esquina, generándose una serie de esas plantas que acompañaban ese movimiento, y, por otro lado, hizo que el talud cogiera condiciones de inestabilidad, con lo cual estaba en juego prácticamente todo el edificio. Esas dos perturbaciones del terreno, cuando se hizo el proyecto de restauración de la catedral, pues se trataron de dos formas. Por un lado, para evitar el vuelco del edificio en conjunto, en la fachada sur, se hizo una panzalla de pilotes, que es como lavar grandes columnas de acero y hormigón, que sirvieran de apoyo hacia el vuelco. Es este dibujo que tenéis aquí, las máquinas trabajando, haciendo los pilotes de contención. Lo tenéis ahí en la guía. Y el otro factor que estaba perturbando la cantidad de la catedral, era la cantidad de agua que había en el cimiento. Entonces, para evitar ese factor negativo, a lo largo del perímetro de la catedral, se hizo una especie de zona de drenaje y aireación, que conoce como cámara rufa, que ahora está tapada por las rosas, y también tenéis un esquema ahí en la guía. Bueno, pues, por otro modo, independientemente de las preguntas que tengáis luego a lo largo del día, este es un poquito el conflicto que queríamos contar del terremoto y la catedral. A la parte. Quería preguntar el terremoto por qué afectó a Coria y por qué a la catedral, o afectó a más... Sí. Hay un... No quería entrar en más detalles, sí. Pero hay una encuesta que hizo el rey de Cuba, no sé quién era en España en aquella época, de desperfectos. Y, aproximadamente, con el valor de aquella época en España, los desperfectos alcanzaron un valor que hoy sería de los mil millones de euros en el valor del patrimonio. En vidas humanas, creo que hubo en España aproximadamente de mil doscientos muertos. En Lisboa hablaban de hasta cincuenta mil muertos. De doscientas personas que vivían en Lisboa, que se generó un tsunami. Los muertos, principalmente, obedecieron al tsunami que originó el terremoto. No al terremoto en sí, sino al... al odeaje que hubo, que está bien. Luego hay toda la cosa armántica de Portugal. Pero, ¿hay alguna falla que vaya directamente desde el... de Sant Vicente a...? No, la perturbación, la falla, está en el Cabo de Sant Vicente. Ahí es donde se generó el terremoto, y lo demás fueron vibraciones. Vibraciones que se esparramaron por el terreno. Podríais preguntar por qué afectó a la catedral de Coya y no afectó a la de Plasencia. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones, la catedral de Plasencia está sobre una roca perfectamente cimentada y está sobre un suelo muy... muy lámico. Claro, esto, como veremos ahora, son artillas, gravas y demás, que es un suelo que no está muy consolidado. Entonces, es como una tarta de chocolate o un flan. Si tú mueves la tarta de chocolate, una tarta de chocolate compacta, con galletas, no se mueve, pero si tú mueves un flan, pues el flan se mueve y una cosa, una estructura tan rígida como una catedral, cuando tiene ciertos movimientos, pues... hay una cosa que se le ha olvidado decirle. Hubo una caída, una... se cayó el campanario, como era el día de los santos, se estaba celebrando misa, y las crónicas hablan de que murieron más de 20 personas a la catedral, producto de ese... producto de ese que remota. Ese es río. Pero bueno. Bueno, lo de la catástrofe de la catedral. Realmente se cayó solo una bóveda y la cúpula. Principalmente porque ya tenía problemas de estabilidad, porque el resto de las cúpulas no se cayeron. O sea, de las bóvedas. La cúpula sí, fíjate. Y la cúpula se había terminado, hacía unos 30 años, en el 37, en 1737, y fue en el 55. O sea, que era un poco por tema de estabilidad de la catedral, porque el palacio... Hubo... Bueno, hubo muchos desperfectos en España. El sitio donde más murieron por catástrofes de hundimiento de edificios fue Coria. Porque en Cádiz hubo muchos, pero fue del maremoto. No fueron de caer un edificio. Y fíjate cuánto sería que la cuantía... Era un millón quinientos mil reales, o no sé qué moneda era entonces. Solo lo superó el puerto de Sevilla y tal, y luego el resto eran unas cantidades infinitamente más pequeñas. Porque, por ejemplo, en el Palacio de los Duques de Alba fueron 14.000 o 15.000. Para darse una idea. O sea, que esa fue la razón. Él no tenía cimiento en la catedral, y de hecho algunas de las grietas que se pronunciaron más ya existían. O sea, que no las provocó el terremoto, sino que las grietas existían en la catedral. Sí, el terremoto fue un desencadenante. Fue un desencadenante. No fue la que nos compro que... Y estamos hablando de que esta catedral ha tenido problemas de exceso inicio Sí, de todas las... Por el terreno en el que estaba circulando. Ah. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, porque ahorita hablaba de la escala de Avis, que el terremoto fue como 8, ¿no? Y es sobre 10. Y el de intensidad has dicho 12, pero ¿cuál es el máximo? Por tener una idea o referencia. En la escala de Mercalli, que es la de la intensidad, el máximo es 12. Ah, el máximo es 12. El máximo es 12. El máximo es 12. Se considera 12, porque el desastre tuvo un mismo. Sí, el máximo es 12, ¿no? En cuanto a desperfectos de inmuebles... Bueno, pues ahora nos vamos a desplazar todos hacia la otra enplanada. Mirador. El tema del río, la sedimentación de los ríos, y alguna cosa que se nos haya quedado. Aquí vamos a comentar un poco lo que es la dinámica del río y nos vamos a dejar para el final, no vamos a hacer mucho spoiler, el puente. El puente sin río y el río sin puente. Es la ciudad del puente sin río y el río sin puente. Pero bueno, eso lo vamos a dejar porque es una anécdota, pero tiene también su explicación geológica y también os contaremos alguna hipótesis falsa relacionada con el terremoto de Lisboa y el puente sin río, ¿vale? Bueno, Martín es también geólogo y nos va a contar un poquitín en lo que es la dinámica principal del río y aspectos relevantes con el río aquí en la ciudad. Bueno, pues ya habiendo conocido la historia de la ciudad de Coria, la catedral, y sobre todo los efectos que causó el terremoto de Lisboa, vamos a hacer una pequeña introducción geológica, un contexto geológico, para que podáis entender bien por qué el terremoto afectó tanto aquí y por qué tenemos un puente sin río. Perdón, ¿se puede acercar y elevar la voz un poco? Acercar. Bueno, vamos a comenzar. Normalmente los geólogos, para poder estudiar mejor las zonas, en este caso la península ibérica, lo que hacemos es diferenciar, igual que en el mundo de placas tectónicas, diferenciamos toda la península en zonas. Zonas geológicas. Tenemos la zona cantábrica, la zona occidental leonesa y en este caso nos encontramos en la zona centro ibérica. ¿Por qué se caracteriza? Sobre todo en la provincia de Cáceres y en el norte de la provincia de Badajoz, tenemos una serie de materiales que pertenecen al precámbrico, que son bastante interesantes, que los tenemos representados en este mapa, aquí tenemos la ciudad de Coria. Estos materiales color violeta que tenemos aquí abajo, sobre todo en la parte sur del mapa y en esta parte de aquí, corresponden al precámbrico con 540 millones de años de antigüedad, por lo menos los hay más antiguos. No se sabe toda la potencia que tenemos, no sabemos qué hay debajo, el precámbrico que se denomina el complejo esquisto-graubáquico, ¿vale? Y bueno, sobre este zócalo, que lo vamos a llamar así, se apoyan el resto de materiales mucho más modernos, donde en el caso de la cuenca de Coria tenemos los materiales terciarios, que tienen 23 millones de años, insisto en que tengáis magnitud de las edades, sobre todo, de 540 a 23 millones de años. Los terciarios son el color amarillo que tenemos aquí, ¿vale? Y corresponden a sedimentos fluviales, sobre todo por el río Alagón. Esta es la cuenca del río Alagón. Y bueno, también, igual que dividimos todos en zonas, en la península ibérica también se ha dividido la zona de la cuenca de Coria en 5 sectores. En este caso, la cuenca de Coria pertenece al sector 3, simplemente para que lo sepáis. Y bueno, tenemos en el Mioceno, pues, arcillas, arenas consolidadas, tenemos también algún nivel de conglomerados, todo producto de los materiales que arrastra el río desde la zona madre. También cabe destacar que la tectónica forma un papel importante, porque tiende a bascular la cuenca hacia el sureste, es decir, hacia allá. Por tanto, todo el río va hacia aquí y todos los sedimentos están un poco basculados hacia el sureste. Tras la sedimentación del terciario, tenemos los materiales cuaternarios, que son los más modernos, que están representados con un color gris. Como podéis ver, si miráis bien el mapa, no sé si se ve con la sombra, tenemos la zona que tiene más material de color gris, es la que está al lado del río, llanura de inundación, zona de influencia del río en épocas más pasadas. Como decimos, el río se va encajando y se va encajando hacia el sur. Es decir, el río antes pasaba justo por aquí donde está la catedral, ya que la catedral está cimentada sobre una terraza fluvial del río Galagón. Y como vemos, el río está bastante más allá. Si lo veis, donde está toda esa ribera de allí, pues el río se ha ido migrando y cuando va migrando, va dejando sedimentos y va generando nuevos materiales y nuevos suelos. Sobre el terciario, cuando ya lo tienes consolidado, el cuaternario no está consolidado y tenemos una serie de arenas, cantos, conglomerados que no están consolidadas, que son estos peñones que tenemos aquí, que se sitúan sobre el terciario y sobre uno de estas terrazas se ha situado la ciudad de Coria entera y en especial la catedral. No es el único edificio que tuvo problemas estructurales y como bien ha dicho antes, no sólo el problema fue el terremoto, sino las condiciones donde se instaló la catedral. No tiene cimentación o tenía una cimentación muy pobre y el terreno no era el más adecuado para poder cimentar una edificación tan grande. Para hacer una pequeña ermita, posiblemente sí, pero para hacer una catedral de esta magnitud no. Como podéis ver, ya está restaurada en gran parte. En esta parte de aquí había una gran grieta que ya no se puede ver. Y bueno, pues esto sería más o menos el contexto geológico general. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo o no sobre las millones de años, que siempre he puesto un poquito hacerse la idea con tantos millones. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Dices que el primer estrato era del precámbrico, ¿no? Correcto, violeta. Y luego salta al terciario. Entonces, ¿tenía alguna idea de qué ha pasado ahí, ese salto en el tiempo? Sí, sí. Bueno, más al sur tenemos, lo que pasa es que no se ve aquí, tenemos una sierra, que son materiales del ordovícico y silúrico, que tiene una edad entre 400 millones de años, más o menos, que sí ha habido sedimentación, pero hay veces que la propia dinámica fluvial y la dinámica que ocurra en la zona puede lavar todo el sedimento o directamente que no sedimente. Eso puede ser. Cuando no hay sedimentación en geología se llama un hiato. ¿Vale? Y en ese caso es lo que tenemos. En esta zona tenemos un hiato, en el que a partir del precámbrico, que todo el resto se pone de forma discordante, de forma discordante si nosotros tenemos unos estratos que están de esta forma, cuando hay un basculamiento se gira así, pero los siguientes estratos se ponen así. Entonces, tenemos un contacto que se llama discordancia, en este caso una discordancia angular, y aquí vamos sedimentando todo lo demás. Además, al estar en una cuenca fluvial, toda la dinámica fluvial lo que tiende es a desmantelar toda la plataforma que tengamos antes. Porque el río, al igual que el mar, se va llevando todos los sedimentos que tenemos aquí río. Entonces, a día de hoy lo que nos queda es una gran potencia de sedimentos del terciario, una gran acumulación como se ha podido ver en el esquema que ha enseñado antes Paco, en el que se ve que el terciario de color amarillo es bastante potente y el cuaternario se puede ver aquí es bastante limitado. No sé, ahora mismo puede tener unos 10 metros de altura más o menos, no mucho más, y son unos sedimentos que no está consolidado. ¿Qué quiere decir que no está consolidado? Que no es una estructura estable que cuando tú le añades un gradiente de presión o una humedad o agua se mueve. Puede deslizar, tiene porosidad, puede escapar fluidos y por tanto puede asentar la catedral y reducir el tamaño de los estratos. Si tú tienes 10 metros y tú colocas un edificio con un gran tonelaje por compactación se va todo el agua, se reduce el tamaño de poro y produce un asentamiento diferencial que incluso desde hoy se puede ver en la catedral y si alguno sois de aquí o habéis entrado sabréis que el techo dobló una parte de arriba del retablo de la catedral de Coria. Pues muy bien, eso es un asiento diferencial producido por el terremoto por un gran desencadenante aunque ya había problemas en la cimentación el terremoto fue el golpe de gracia que provocó que toda la estructura se asentara de forma diferencial y además de no tener una cimentación bien asegura. No sé si preguntabas qué pasó desde el precámbrico hasta esto que es el terciario, ¿verdad? Pues después del precámbrico viene otra época que no está representada en esta zona pero sí muy próxima que es la era primaria, ¿verdad? En esa era primaria pues son todas esas cuarcitas de monfragüe de tal y luego ya pasamos a un periodo que es continental porque hasta ahí los sedimentos son marinos y ¿qué hace? aquí siempre sucede lo mismo o hay deposiciones cuando estamos en una zona marina o en este caso fluvial del río o hay erosiones pero claro ya cuando está en época continental que es desde hace unos 350 millones de años hasta hace unos 30 millones de años todo ese periodo pues no tenemos nada porque fue todo eso pues el secundario pues eso donde están los dinosaurios y estas cosas ahí no tenemos nada porque estábamos en un espacio continental y ahí lo que ha habido es erosión y ¿cómo se ve aquí sobre todo la erosión? pues porque cuando nosotros vamos por ejemplo hacia Cáceres pues vemos unos terrenos ya no muy amplios que está todo arrasado pues todo eso sucedió desde estos 300 millones de años hasta los 30 millones de años luego el sedimento ese también es continental pero ya hay sedimentos de ríos de tal que ya iremos viendo pues en este recorrido que hagamos después es un sedimento más moderno sobre todo porque el terciario como bien ha dicho ha sido en parte desmantelado por el cuaternario es decir los sedimentos que tenemos en el terciario eran más de lo que vemos hoy en día o sea cada nivel de sedimento y cada era que va pasando se va llevando una parte del sustrato que tenemos aquí por eso por lo que no hay tanto y de continental es más difícil que sedimentos una pregunta yo he leído en un sitio de esta zona que nos llaman la Olla de Coria sabemos si si se sabe si permanece estable sobre la altura sobre el nivel del mar que se está subiendo está bajando más o menos no se sabe más o menos es que la falla de Coria está delimitada o sea la falla la cuenca de Coria está delimitada también por la tectónica tenemos un conjunto de fallas que bueno no salen en el mapa pero bueno hay una gran falla por esta parte de aquí tenemos otra aquí debajo y la cuenca la Olla es una fosa una fosa tectónica que lo que hace es una acumulación de seguimiento ¿por qué tenemos una cuenca aquí? porque en lugar de que el río pase y se vaya llevando ¿por qué se queda aquí todo el sedimento? porque tenemos un juego de fallas que te hace un escalón simplemente eso y todos los sedimentos chocan con el escalón y crea la cuenca la cuenca es estable a corto plazo sí a largo plazo a escala geológica seguramente no y tenga movimientos el río el río está perdiendo profundidad y una vez escuché que los grandes lagos en Estados Unidos estaban perdiendo profundidad porque era el terreno que estaba elevándose me dio por pensar que a lo mejor podría suceder algo parecido aquí en esta zona pero imagino que estaba perdiendo profundidad por la pibilización sí a una menor escala también la dinámica la dinámica fluvial no es estable a lo largo del tiempo tienes periodos en los que tienes un gran aporte de agua y de sedimento y hay periodos en los que no no tiene nada que ver con la seguía sino simplemente con la propia dinámica y la geología de la zona pero sí a corto plazo es estable lo que pasa es a escala geológica nosotros ni lo veremos ni lo veremos no sé si lo verá la humanidad tal y como van las cosas además pero bueno a escala geológica estamos hablando de millones de años correcto y después lo que está pasando en Estados Unidos en los lados de Estados Unidos y demás no tendría inicialmente su equiparación aquí porque como bien ha dicho Paco la costa extraterrestre está separada en placas y hay algunas placas que se están introduciendo debajo de otras placas otras placas que están que se están elevando por el empuje de otras placas o sea que la cosa es muy la cosa es muy singular y muy diferente en cada uno de los sitios entonces a escala geológica es muy difícil que se aprecie en escala geológica vamos muy difícil no posible no lo vamos a apreciar después otra como otra singularidad bueno esta parte es la parte en la que más se ha actuado en la rehabilitación aquí hay profesores de la universidad seguramente que han estado trabajando aquí y que si le quieren dar un capón en público me lo den y si no que él después hable de algunos trabajos que han hecho aquí porque esta catedral está monitorizada veis algunos sensores por ahí algunos cables aquel cable amarillo con al lado del al lado del contrafuérter que han puesto aquí en la derecha se ve como un cable amarillo y se ve como un equipo como una cosa puntiaguda esos son sensores para ver si tiene movimiento aquí hay otro para ver si esta no ves aquí justo al lado de esto que se ve otro es para ver si si la si la si la si la catedral se sigue moviendo después de la después de la restauración consistente precisamente en todos esos pilotes que nos ha comentado Paco aquí en toda esta cámara bufa y aquí en estos contrafuertes para para aguantar el el terreno y además han descargado la fachada poniendo estos tres estos tres ventanales que lo que hacen es que descarga un poco de peso a de peso a la fachada para para mejorar su su comportamiento y lo han rellenado pues de un material pétreo que se llama alabastro que es un hoy hoy alabastro y este y este alabastro el alabastro final es un es un es un yeso es un material que en algunos sitios se utiliza porque si se corta muy fino es un material traslúcido y permite permite dar luz al al interior y el el material que tenemos básicamente construyendo la construyendo la capital el que vemos como veis es un material granítico fabricándose construyéndose cuando se cuando se construyó estos materiales graníticos posiblemente no vengan de muy lejos en los entornos tenemos batolitos graníticos como tenemos toda la zona aquí de la sierra del gata el el jálama y todo eso hay un batolito granítico en cabeza de araya tampoco está tampoco está muy lejos y de muy lejos no vendrían estos granitos pero de monthermoso de monthermoso todas estas zonas que hay batolitos graníticos pues posiblemente tengan tengan aportes de pequeñas canteras que trajeran que trajeran aquí los materiales porque ahora cuando uno construye una una casa y la reviste de granito el granito puede venir de cualquier parte del mundo pues normalmente de china pero en extremadura tenemos grandes cantidades de granito y tenemos buenas canteras con granito pero alguien por aquellos entonces lo normal es que viniera de los entornos de monthermoso del jálama de la rodilla y demás y después vemos también algunos otros materiales menos nobles y que se utilizaban de relleno y demás como son esas pizarras que aquí pisamos algunas de estas pizarras que no venían de muy lejos porque todo aquello de allí que ahora mismo no vemos lo vemos a lo lejos pero todo aquello allí son pizarras y cuando salimos un poco de la cuenca y de la zona de Coria pues también nos rodean las pizarras o sea que al final y los cantos rodados estos cantos rodados pues no vienen de muy lejos porque teniendo aquí un río pues lo que se utilizaba antes de construcción era lo que estaba en los alrededores son materiales muy nobles el granito es material que aguanta que aguanta muchísimo y de hecho ya veis la catedral el quitando esa parte esa parte de de cimentaciones y demás la presencia que tiene bueno pues ahora si queréis vamos a empezar ya si no hay ninguna pregunta más vamos a empezar ya lo que es el paseo vamos a ir dando un paseo hasta lo que es el puente sin río y allí contamos un poquitín también un poco de historia y el porqué y en el camino como veremos algunos sedimentos y algunas cosas pues os explicaremos algo relacionado con las cosas estamos dando el paseo que algunos árboles hay en la ladera pues tienen el tronco así torcido ¿vale? ¿sí? y es lo que nosotros podíamos hacer en nuestra casa y nosotros no vamos de vacaciones se nos ha caído una maceta y cuando venimos resulta la maceta endereza el tallo ¿y por qué? pues porque las plantas tienen ese ese conocimiento vamos a decir la raíz va siempre vertical hacia el centro de la tierra y el tallo siempre en vertical en sentido contrario como esto se está moviendo empieza así pero a medida que se está moviendo pues va enderezando ¿eh? y va entorciendo los tallos por ahí los he visto yo o sea que cuando vayamos para abajo vemos esos tallos que se doblan y eso es lo que a nosotros a veces cuando hacemos cosas de geología pues tenemos que observar estas cosas ¿esto se ha movido? sí y desde eso sí que no es desde tiempo geológico todos los árboles tendrán 20 años pues es que se están moviendo ahora el tallo vale pues eso lo veis a medida que va y luego desde ahí no lo vais a ver ¿eh? yo os lo he enseñado alguno de ellos y a lo mejor este señor que estuvo trabajando en la catedral nos lo dice mejor ¿verdad? que en la obra de la catedral que en la catedral tiene cimientos o sea no tiene cimientos ¿no? eh ¿no? sí, bueno pero me dice está al aire no está al aire no que normal la muralla la muralla está ahí en la catedral cogemos hacemos lo primero una excavación metemos ahí unas vigas tal hacemos lo que sea tal y tiramos para arriba bueno pues aquí se puede traer una superficie de saneamiento y se levanta ese edificio que es tremendo o sea que este material es un colubión un colubión quiere decir que es un material que ha ido deslizándose por gravedad que no tiene consistencia ninguna ¿eh? o sea que ese fue yo tengo aquí algunas fotos que hice en aquel entonces os han estado hablando con las grietas que vosotros conocéis todos muy bien que existían la cámara bufa y luego como se ha ido sujetando sujetando esto y luego os quiero decir una cosa me lo ha contado él ahora mismo que cuando se hicieron estas filas de pilotes pues los pilotes se quedaron separados dígalo usted que dice que los dejan separados premeditadamente me lo ha dicho que llevan dos filas de pilotes que son grabados al suelo pero en este caso no es por inca sino por perforación porque el inca al darle golpe le vibraría la catedral y se traería más el inca es como si le damos a la punta con el matillo se clava con un mazo entonces se hacen por perforación se perforan 16 metros y medio que tienen de profundidad y se le mete una una estructura de hierro y una lechada de cemento que queda un hormigón armado están separados van a tres bolillos como metro y medio en un sentido y en el otro y se hace para que el agua siga circulando o sea el agua del suelo siga circulando entre las dos capas y lo único que hacen los pilotajes es esas dos capas de terrenos que hemos hablado antes coser una con otra para que no se deslice la de arriba sobre la de abajo entonces los pilotajes cosen esas dos capas y a la vez dejan circular pero los pilotes no hacen una pantalla impermeable no 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 porque aquí lo que interesa es el agua se mueve el agua el agua ha sido fundamental parece ser que cuando hicieron la obra esta ya observaron que hay varias obras hechas para sanear la humedad o sea que había varias canalizaciones para hacerlo claro ahora se ha hecho una canalización tremenda que se puede meter una persona por ahí pero ya esas canalizaciones hacían pero esto no es nuevo porque en muchas casas de las que hay en Corea en otros sitios que tenemos humedades pues nosotros hacemos eso hacemos esas cámaras por debajo y luego os voy a enseñar lo que tenía antes en la catedral que creo que ya no las tiene por aquí parece ser que hay alguien que es técnico de este tema pero estas las eché yo cuando estaban un poco en los primeros momentos y es que ponen como si fueran unos vasos comunicantes un vasito de agua aquí otro vasito de agua aquí y una goma que los une entonces se ve si el nivel va variando o no parece ser que no dieron resultado estos sistemas y bueno y se han quitado pero esto existía en las paredes de la catedral por dentro que lo veréis vosotros mejor que yo bueno vámonos pero lo que si os quiero decir un momentito un momentito que observéis por lo menos que nos aprendamos las rocas que vamos a ir viendo ya sabemos pues las cuartitas con estos cantos el conglomerado ese las pizarras que hemos dicho los granitos y luego en los granitos pues cuando veamos otros granitos alterados pues ya contamos más el talud no se mueva quitamos peso de la cabeza del talud y le ponemos ahí un calce en el pie del talud pues aquí se hizo lo contrario no se quitó peso que se partó la catedral y luego se hizo la carretera esa ya se puede comprender del talud de guiria pero aquí hicieron la excavación total que le quitaron el pie del talud total que ahora nosotros vamos de liste y de todo al revés bueno pues eso en cuanto al talud ahora según vayamos caminando os daréis cuenta de que algunas árboles hay en la ladera pues tienen el tronco así torcido ¿vale? ¿sí? y es lo que ahí veis que hay una hay una hay una roca hay un granito que está inscrito y la edificación está caída porque eso procedería a saber de dónde reutilizado y demás pero bueno aquí paramos un momento para que veáis una cosa ¿eh? cómo cimentaron cómo cimentaron la muralla y muy posiblemente también por eso todos estos problemas que ha tenido la catedral cómo estaba cimentada sobre el propio terreno sobre un terreno que estas son esas terrazas que os ha estado comentando antes Martín el río del movimiento del río estos cantos son eh eh cantos rodados de de la actividad del río del movimiento del río de la erosión que produce el río y tal de cómo lo va evolucionando y cómo lo va evolucionando si este material está aquí eh tal y como está tiene bastante capacidad portante tanto que es capaz de de aguantar de aguantar todo esto el problema que tienen estos materiales es que cuando el esto se llama el esto se llama el este es el esqueleto de el esqueleto de la muralla pero si veis el esqueleto de la muralla tiene un cemento que son que son arenas más finas que son arcillas que el problema que tiene que tiene todo esto es que cuando esto cuando esto se va lavando ocurren cosas como estas se van perdiendo se van perdiendo elementos y al final eh acaba teniendo menor eh capacidad portante el terreno eh porque se va compactando se va perdiendo todos estos finos se van lavando al final queda queda la roca lo que antes tenía una arena o unas arcillas por medio desaparecen entonces eh pierden parte de su de su estructura y entonces se va se va consolidando y va cayendo y esto es el parte del problema que tiene la muralla parte del problema que ha tenido la catedral y demás y esto que vemos por aquí todas estas pizarras estos que han puesto por aquí abajo esto ya no forma parte de de lo que era la estructura de la muralla en sí esto lo están poniendo de contención bueno si de contención y para que no para que no se vandalice para que no se para que no pasen estas cosas y demás igual que ese ladrillo la muralla no se construyó sino que están tapándola con construcciones como estas para evitar pero no tiene nada que ver con lo que es la base no no es la base no esa pizarra no es la base de la muralla y ese ladrillo no es la base de la muralla eso lo han hecho ahora para tapar esto porque muy posiblemente y aquí estábamos viendo antes esto formara parte de formara parte del terreno del terreno original y demás que el terreno original esto estuviera estos estos primeros elementos estuvieron sobre un terreno original y al hacer este acceso esto se quitaran parte del parte del terreno y al final han dejado la muralla casi al aire madre mía mira conectando con esto que dice sobre el conglomerado no sé si os habéis dado cuenta que antes cuando íbamos a la catedral siempre alrededor de las paredes de la catedral siempre había mucha arena ¿verdad? sí ahora ya es posible que al sanearla de humedades ya se produzca esto en menor grado ¿por qué sucede esto? pues el granito está formado principalmente por unos materiales que tienen ese aspecto blanco pero lechoso que no brilla que son hortosas tiene otros materiales que son un cuarto y luego tienen un cuarto ¿verdad? pues las hortosas químicamente con la humedad se transforman en arcillas y esta roca que es tan compacta tan consistente cuando falta uno de esos elementos pues ya se desmorona ¿verdad? y por eso caen las arenas ¿verdad? pero el resto se ha quedado transformado en arcillas y esa película que se ve en la superficie del granito de color rojizo esa es una superficie de transformación de alteración ¿verdad? donde está sucediendo esa transformación ¿este con el gobernado es una pura del terreno? sí no, no vamos a ver a ver esto lleva aquí toda la vida aquí hay una anomalía de vegetación y obviamente obedece algo y como todo el mundo comprendeis obedece a un exceso de humedad aquí pero lo importante de este asunto no es eso sino el conjunto del movimiento a diferencia de lo que se cree cualquiera que venga y vea la morfología del terreno parece que todo indica a que el basculamiento de la catedral y el deslizamiento sería a favor de la pendiente máxima pues no ocurre así lo que realmente está ocurriendo es que la catedral está estuvo asentando en esta dirección porque la falla fundamental del terreno no es este talud es una es una anomalía que hay aquí de ahí de ahí que cuando se estudió las patologías las frisuras que tenía la catedral no obedecían al modelo matemático que se plantearon los arquitectos del deslizamiento a favor de la máxima pendiente hasta que se descubrió que el movimiento principal era este y ese y ahí encajaban perfectamente en las curvas de nivel y en base a eso fue por lo que se estudió la solución que se planteó ya estoy terminando en base a eso fue como se planteó la solución de estabilización que hemos hablado esta mañana de la pantalla de pilotes y el drenaje del cimiento nada más ¿de qué diámetros son los pilotes? eh los pilotes normalmente en ingeniería civil tienen dos diámetros 125 220 que si alguien me corrige se lo agradecería el diámetro no fundamentalmente se utilizan esos en cálculo el diámetro 220 con camisa de acero de 9 milímetros y alma de de cemento 400 o algo así no quiero entrar en más detalles la longitud de los pilotes también creo que es variable insisto que si alguien no sabe que me corrija pero creo que estaban en torno a 25 metros aquí 16 16 la la todos la primera y la segunda hilera y el diámetro 20 320 un tubo de si nuevo 10 milímetros de grosor se metía un tubo que tenía 16 si esa es la sección típica ya y luego corroborando lo que tú decías estoy aquí en estos campos no solamente a la pachea de la catedral sino que vinieron hasta aquí un poco porque el deslizamiento era en esta diagonal no justo es el tramo de la catedral sino que vienen hasta justo hasta lo máximo que se ha podido hasta el mismo barranco de acá sí porque la anomalía principal sí fijaros a veces para estudiar los grandes movimientos del terreno y cómo funcionan estos abanicos aluviales a veces tenemos que estudiar las piedras individualmente y ahora mismo aquí nos hemos parado al lado de una piedra que tiene picoteado detrás pues eso como bien se comprende es que a medida que van los cantos o van golpeando unos con otros lo mismo que pasan con las arenas del desierto que ya sabéis que no tienen brillo pero es porque entre ellas van pues a estos cantos a veces encontramos también esos detalles están picoteados porque van entre ellos dando golpes ¿Veis? ¿Has salido? 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 No tengo gusto No, que tengo más si alguno lo necesita Es una broma para que todo el mundo me haga más caso porque si no... Bueno, estamos en la última parada la parada 4 lo podéis ver aquí en el folleto ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ahora mismo pues el famoso puente de Coria que no tiene río debajo Bien, no es un puente cualquiera no es un puente de madera del Amazonas ni cosas parecidas estamos hablando de un puente el señor Puente ¿Cómo es posible? que después de haber hecho un puente en el siglo XVII no sé si estoy bien con las fechas no, corregirme si no finales del siglo XVII 18 pero no es seguro esa fecha Vale, pues sí aquí hay mucho que discutir es cierto pero bueno, en cualquier caso en cualquier caso es un puente muy bien construido como veis comparable a cualquier puente que conozcáis en otros sitios y no parece mucho sentido que de repente esté construido sobre un lugar que no tiene río debajo el río pasa el río Aragón pasa por una zona que está alejada ¿Eso por qué ocurre? eso se denomina lo podéis leer aquí abulsión ¿Qué ocurre con los ríos? los ríos habitualmente discurren en este caso como os han explicado más arriba estamos hablando de la cuenca de Coria el río Aragón va circulando por esa cuenca que está definida por dos grandes fallas se depositan materiales cenozoico interciario el cuaternario y los ríos que conocéis que creo que conocéis o si no lo habéis visto en la televisión en algunos documentales pues van arrastrando sedimentos van depositando sedimentos terrazas e incluso van modificando modificando el cauce ¿de acuerdo? van modificando el cauce de tal modo que aquí lo que estamos viendo es una modificación del cauce el cauce seguramente en un momento que construían el puente venía por aquí y cuando acabaron de construir el puente pues dejó de venir por aquí lógicamente no cuando acabaron de construir sino después porque si no hubieran avanzado con el puente hasta hasta 500 metros más allá ¿no? entonces como digo ese fenómeno se denomina abulsión y es mucho más habitual de lo que parece lo que ocurre que en la escala humana no lo podemos ver pero la mayor parte de los ríos geológicamente hablando tienen un movimiento en sus cauces que geológicamente queda representado luego con los sedimentos que los biólogos estudiaban en el caso además una puntualización en el caso del Aragón como sabéis está embalsado en la presa de Alcántara había otro proyecto de presa un poco más arriba que al final creo que no se llegó a hacer pero eso condiciona mucho también el régimen fluvial de tal manera imaginaros que no hubiera una presa en Alcántara y el río el río cada vez que tuvieran unas inundaciones no haría lo que hace habitualmente hoy en día que es que poco y poco va subiendo el nivel que no pasáis e inundar las patiendas que están aguas arriba y aquí unas las altas de centras sino que lo que haría si no hubiera presa es llevar a sobre todo por elante es el equivalente de alguna manera a lo que les pasó a los tsunamis es decir llega una ola y te lleva por delante todo lo que se encuentra por suerte las presas tienen una capacidad para regular eso también y es que impide que la avenida sea muy grande y de tiempo a una evacuación ha llegado el caso bien desde aquí podéis ver apreciar la catedral dentro de su conjunto y no sé si os explicaba lo de los pilotes si es así todas las saladeras que vemos ahí no veis también en la pared los drenajes que tiene la pared esto lo vemos hoy en día las autorías también lo que pasa es que con material de molarnos vemos los cubizos que salen del talud y vemos otras estructuras como los durones también con esas placas con un tornillo que van y dejan fijo el talud cuando se ponen muchos pues permiten que todo el talud esté asegurado y aquí es un fórmulo que se ha intentado y creo que se ha conseguido ¿no? y es una obra realmente realmente importante bueno pues si os cuente algo sobre el río este mar si hombre claro bueno pues si estamos aburritos no 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 hombre cuéntanos mira me pongo yo aquí un poco más detrás para que no no por nada no por quitarle a usted sino para que no vean te perdone no pasa nada mira esto que está en amarillo es las cuencas sedimentarias como nos ha dicho y claro hay estas fracturas que son las que están haciendo la cuenca por eso que hemos dicho pudo ser que estas dos cuencas la de moraleje y coria estuvieran juntas pudo ser porque hay que fijaros como viene una parece que tiene ganas de continuar ¿verdad? entonces ¿por qué pueden haberse quedado separadas? pues hay dos razones principales una es que realmente la cuenca está perdiendo sedimentos si pierde sedimentos baja los sedimentos y ya lo que antes estaba como una sola mancha pues ya queda en dos manchas o bien porque esos esfuerzos compresivos hace que esta zona que lo llamamos un umbral haya subido ¿vale? esas son las dos razones por las que puede ser que ahora estas dos cuencas no estén únicas pues bueno eso mismo que decimos de las compresiones pues sucede también cuando este río continúa pasa el sedimentario después vosotros sabéis bien que va sobre pizarras y llega hasta los canchos de ramiro ¿verdad? que esa es una porcilla bueno pues eso tiene bastante importancia porque eso nos puede explicar un poco qué es lo que ha pasado con este río bueno antes de llegar ahí perdón lo del río yo había entendido o había oído siempre que había sido desde el terremoto o no tiene nada que ver ha sido otro proceso independiente no el río es mucho anterior al terremoto claro no no el río el desplazamiento no no necesariamente no necesariamente vale los ríos por naturaleza se mueven tienen movilidad y en este caso esa movilidad lo ha sacado del puente vale en cuanto a los sedimentos fijaros allí enfrente ahora cuando estaba hablando Eduardo me estoy fijando veis una plataforma ¿verdad? una llanura ahí pero cuando tuvimos a Virgen de Argeme desde allí sí que vemos como muchos escalones muchas plataformas de esta vale pues fijaros esto en geología hay un principio que llamamos el principio de superposición de los estratos quiere decirse que ella lo sabe muy bien porque como se lo dicen mucho a los alumnos que lo que está encima siempre es más moderno que lo que está debajo sentido común ¿verdad? pero en morfología no sucede así precisamente lo más antiguo estas plataformas que están más altas son más antiguas que las que están más bajas y hay muchas y fijaros como pueden haber ido estos sedimentos una cosa así ¿vale? sobre este zócalo sobre este zócalo pues existen las fallas inversas que dejan la depresión y ahí en esa en ese hueco se van aportando pero no en capas como decimos totalmente horizontales como si fueran las hojas de un libro sino como avalanchas y quedan más o menos así y esto es que lo sabemos no lo inventamos o qué sucede pues no lo tenemos que ver en el terreno para poderlo afirmar bueno esto es no lo veis pero vosotros que sois de Coria lo sabéis mejor cómo se ven las distintas plataformas estas mirad cuando hicieron la carretera por aquí pues vosotros sabéis que tuvieron muchos problemas ¿no? al hacer la autovía por detrás de Coria ¿sí? y encontraban estos terrenos ¿sí? estos terrenos que vosotros conocéis bien estos son arcosas blanquitas o así de color grisáceo y eso procede de granitos alterados esto que estábamos diciendo ahí que si las ortosas que se pierden que tal que cual pues nos forma los granitos alterados esto luego han llegado aquí sedimentos de granitos alterados que estarían hacia el norte o noreste y encima hay una capa más rojiza ¿vale? eso son unas arenas rojizas y debajo ya estaría el zócalo este que decimos que es muy antiguo ¿vale? esta foto casi seguro que ninguno de vosotros desde donde estáis la podéis ver pero estos puntitos que veis ahí son camiones de obra ¿eh? esos puntitos que hay ahí son camiones de obra pues vosotros ya veis que cuando se hizo la carretera pues hubo una avalancha muchas complicaciones hay que modificar y si os dais cuenta pues eso que nosotros tenemos hecho en un dibujo aquí se ve ¿lo veis? no sé si lo veis o sí pero estos son camiones de obra o sea que no es esto es una imagen hecha desde un dron y y aquí se ven esos depósitos bien y también al hacer la carretera pues se descubre esto se descubren estos depósitos y estos son aunque están arriba son fluviales y por qué decimos que unos son aluviales y otros son fluviales los aluviales quiere decir que son de río ¿cómo sabemos que son de río? pues porque cuando llegan las arenas se disponen pues como hace el río ¿verdad? en lentejones en lechos y tal y se y se manifiestan pues esas ondulaciones que quedan en las arenitas del río los canales del río y encima un conglomerado como el que hemos visto ahí ¿vale? bien estos son los terrenos cuando que se ven cuando se hicieron ahí pero estos conglomerados que hemos visto ahí son distintos son distintos a estos otros estos otros que tienen mucha arcilla entre los cantos y estos son los que son de abanicos aluviales que llega la masa fangosa las masas fangosas cuando se mueven pues arrasan todo es como una masa de hielo se lo lleva todo porque son arcillas ¿eh? llevan los cantos y bueno una curiosidad estos son rojizos precisamente porque el hierro que mueven el hierro es reducido y a medida que pasa el tiempo pasa hierro oxidado eso que le decimos a los muchachos de hierro 2 que pasa hierro 3 y tal y ese hierro precipita y deja estos colores rojizos ¿vale? bien eh os iba a decir algo sobre el río y sobre el río os quiero decir un par de cosas mira desde aquí si nosotros observamos y vosotros lo conocéis por detrás la curva va allí esta curva que nosotros tenemos este meandro va hasta allí eh a lo mejor los que estáis muy cerca aquí si lo veis este viene para acá ¿y eso qué? pues eso es un meandro abandonado ¿vale? y si vosotros lo veis esto está hecho con google si lo metéis en google resulta que cuando veis esto veis el caminito que llevaba el río antiguamente y se ve perfectísimamente que pasa por detrás de la depuradora ¿eh? y por eso tenemos ahí el talud ¿eh? o sea que ahí tenemos un meandro abandonado también bien y ya para no cansaros mucho termino aquí el río el río ¿cómo es posible que pase los canchos de herramienta? pues hay dos explicaciones para ello que uno es bien por antecedencia o sobre imposición pero es posible que hayan funcionado las dos fijaros ¿qué quiere decir por antecedencia? pues que el río existía antes antecedencia existía antes en esa trayectoria de que existiera la elevación cuarcítica y ¿por qué se ha producido la elevación cuarcítica? pues durante la orogenia alpina estos terrenos de corteza continental que tenía mucha profundidad absorben más esfuerzos y se elevan más ¿vale? eso es la antecedencia el río existía antes de que se hubiera elevado eso y otra forma que tenemos para explicarlo es sobre imposición ¿y en qué consiste la sobre imposición? pues consiste en que el río que estaba sobre un terreno sedimentario como hemos dicho que el sedimento puede ser que tuviera mayor potencia sobre un terreno sedimentario poco a poco todos estos sedimentos se van marchando ¿verdad? y poco a poco van cortando el lecho que hay debajo que es lo que nos sucede por ejemplo cuando vamos a Toledo el río hace un meandro en un granito ¿y cómo es posible que el río haga un meandro en un granito? porque antes lo hizo en un terreno sedimentario que había encima pues eso también puede haber pasado algo yo no digo más para no cansar vale pues muy bien muy bien muchas gracias pues muchas gracias hay buena dirección que hemos visto y un río que tardaron un montón de años en construir un cauce o sea perdón en construir un puente y que resulta que la naturaleza es caprichosa la geología es caprichosa yo no sé si al final os han llegado a decir que al final cuál fue la causa por la que el río no pasa por debajo no explícanelo el terremoto de Lisboa por crecida o sea lo que tenemos que lo que tenemos que tener claro es una cosa el terremoto de Lisboa fue en 1755 y hablan de que el cauce abandonó el puente aproximadamente en el 1600 1590 100 años antes después entonces perdón bueno de la construcción entonces si el río abandonó 100 años antes del terremoto de Lisboa el terremoto de Lisboa por mucho que ha afectado a nuestra catedral por mucho que ha afectado a otros pueblos de la región y por muchas muertes que ha habido el terremoto de Lisboa no tiene nada que ver con que el río ya no pase por debajo del puente cuando el río se desplazó intentaron eh modificar el río y traerlo otra vez pero eso es contra la naturaleza es imposible luchar ¿no? entonces, bueno, el río cambió de cauce porque se formó en una en un abanico en una una gran eh eh inundación lluvia del del río eh del arroyo del pinchazo se generó allí un aluvión un deslizamiento y entonces eso fue relativamente rápido y taponó parte del río y el río que venía en esta dirección y pasaba por debajo de nuestro puente pues el río se encontró con ese abanico con ese aluvión y cambió de cauce repentinamente o casi repentinamente y se fue unos cuantos metros más para allá entonces, aunque quisieron reponer el estado habitual porque ya que habían construido el puente que les había costado tanto dinero que era un puente que al parecer estaba sobre antiguos sobre antiguas ruinas romanas que han ido reconstruyendo y demás y que no fueron capaces pues al final se dieron cuenta que con la naturaleza no se puede luchar y el río fue para allá y también eh estuvieron cerca de de 100 y 200 entre 100 y 200 años con barcas cruzando cruzando el río porque la ciudad de Corea se quedó se quedó sin puente en esta zona de aquí hasta que ya hicieron y hicieron nuevos puentes y demás entonces bueno para que os quede claro porque hay todavía literatura y hay tesis doctorales en las que quedan reflejadas en los trabajos de fin de grado en las que quedan reflejadas que el río abandonó su cauce y abandonó el puente por el terremoto de Lisboa no tiene nada que ver eso fue ciento y pico años después no tiene nada que ver es ese ese deslizamiento ese abanico aluvial ese ese riachuelo que hizo que repentinamente cambiara el puente ¿vale? pues queda claro eso los problemas que ha tenido la catedral cómo se han solucionado parcialmente sí pues está como en el Montesol el puente nuevo el puente nuevo a mano derecha ahí está en junto a Montesol en el documento ese que les hemos pasado al lado del restaurante ese Montesol ahora se llama Los Rosales el meandro abandonado es esto en realidad yo no lo estaba diciendo allí pero desde aquí lo están poniendo y desde aquí se ve bien antes el río hacía aquí un meandro meandro que es una ¿no? y se echaron allí ahora los dios protection ...y aquí hay una corriente de agua también, que también traería los sedimentos. Puede explicar que vaya echando para allá el río, porque estos sedimentos van haciendo que trasladen el río para allá también. Ya como final y despedida final, para que veáis muchas veces los teólogos, estudiamos la teología mirando a las paredes y mirando a las rocas. Y aquí, mirando esta pared, además de las diferentes rocas que podemos ver aquí en la zona, vemos otros materiales de construcción con los que se ha hecho este muro. Y la verdad es que es bastante curioso y bastante singular. Ahí vemos pizarra, vemos cuarcita, vemos granito, vemos incluso algunos fragmentos de mármoles, vemos ladrillos, vemos ladrillos de diferentes tamaños, de diferentes épocas. Es un poco un compendio y un patiburrillo de todo lo que nos encontramos por aquí. La verdad es que ahora no está bien iluminado, pero cuando la luz le da de lleno queda una iluminación. Y a lo mejor nos habla tampoco también de la situación económica de la población en cada momento. Si hay una buena situación económica vamos a poner unos buenos sillares de granito, pero cuando la situación económica no es tan buena, pues tenemos que hacer murallas como esta. Y aquí nos vamos a despedir la entrada de la entrada de la zona. Sí, es una predispensación. Para cerrar los terrenos, claro, por eso. Gracias por ver el video.